Ah, ¿sabes qué? Me está recargado desde el otro lado, güey. ¿Ah, sí? A ver si no cae aquí. ¿Por qué este güey jamás está brincando? ¿No, mames, no? ¿No? ¡Va! Tiene que ser que parara, ¿verdad? No va sentado, ¿verdad, güey? ¡No, tú! ¡Frenak, peneco! ¡Frenak, peneco! ¡Frenak, peneco! ¡Frenak, peneco!